Antes de iniciar, si te gusta mi contenido, recuerda por favor utilizar el código Salvatrix en la tienda. Si lo haces, me ayudarías muchísimo. Gracias por el apoyo. Hola jugadores de LEGO Fortnite, bienvenidos a un nuevo video en el que vamos a sumergirnos en todo lo que la actualización versión 31.20 tiene para ofrecer. Prepárense para explorar y conquistar las islas perdidas. La nueva incorporación a LEGO Fortnite que llegará el 17 de septiembre. Esta actualización trae consigo un montón de novedades que harán que tus aventuras sean aún más emocionantes. Vamos a ver todo lo nuevo que trae la actualización. Explora las islas perdidas. La actualización versión 31.20 introduce las islas perdidas. Un conjunto de 5 biomas únicos que ofrecen un ecosistema variado y desafiante. Cada uno de estos biomas tiene sus propias características, enemigos y recompensas. Así que prepárate para explorar y conquistar cada rincón de estas misteriosas islas. Primero vamos a hablar de la playa. Este bioma es un lugar perfecto para relajarte un poco después de las intensas batallas. Imagina caminar por la arena dorada y disfrutar de la brisa marina. Pero no te dejes engañar por su apariencia. Las aldeas piratas se encuentran cerca de las playas y estos aparentan ser muy peligrosos. Los piratas pueden aparecer en cualquier momento. Así que mantén los ojos bien abiertos y prepárate para defenderte. A continuación tenemos las llanuras. Este bioma es extenso y plano y está lleno de plátanos. Este es el hogar de la tribu Bananin. Ellos necesitan nuestra ayuda. Los miembros de la tribu Bananin son aliados valiosos. Pero están en constante peligro de ser saqueados por los piratas y otros enemigos. La tribu Bananin te agradecerá tu ayuda y te proporcionará apoyo en tus aventuras. El siguiente bioma es el de la jungla. Aquí te encontrarás inmerso en la acción. La jungla es densa y está llena de plantas útiles. Por ejemplo, los pinpollos saltarines te permitirán rebotar para alcanzar lugares altos. Los retoños curativos te ayudarán a sanar rápidamente y los brotes bomba y plantas apestosas te serán útiles para defenderte de los enemigos. Sin embargo, ten cuidado que los tomatoyes salvajes de la tormenta se encuentran en esta área y son una amenaza bastante seria. La jungla puede ser un lugar traicionero, así que asegúrate de estar bien preparado antes de aventurarte demasiado lejos. Este aparentemente va a ser el bioma más difícil en todo lo que viene siendo esta parte de Islas Perdidas. Luego están las montañas. Este bioma ofrece unas vistas impresionantes que te harán sentir en la cima del mundo. Sube hasta la cima de las montañas para obtener una vista panorámica y recoger piñas que crecen en la región. Las montañas también pueden estar llenas de fortalezas piratas y criaturas crueles que tendrás que enfrentar. Prepárate para batallas intensas y desafíos difíciles mientras exploras este bioma. Las montañas no solo te ofrecen vistas impresionantes, sino también la oportunidad de recolectar recursos valiosos que te serán útiles en nuestra aventura. Finalmente tenemos las Islas Flotantes. Estas son islas visibles en casi cualquier parte de las Islas Perdidas y sirven como una brújula natural para las exploraciones. Aunque son difíciles de atravesar, las Islas Flotantes ofrecen recompensas que no vas a encontrar en ningún otro lugar. Puedes lanzarte desde un geyser para llegar a las Islas Flotantes o construir unas escaleras para llegar allí. Prepárate para desafíos impresionantes y encuentros únicos mientras exploras este bioma especial. Como había dicho en otros videos, aparentemente estas Islas Perdidas no van a tener nada que ver con nuestro mundo actual. Es decir, sí van a ser parte del mundo. Vamos a ingresar mediante él. Pero lamentablemente, por lo visto, no se van a conectar. Ya que para acceder a las Islas Perdidas tendremos que subirnos al autobús de batalla. Por lo visto, no se puede llegar caminando, nadando o con un vehículo. Esta es la información que tengo de momento. Solo nos queda esperar a probar cuando ya esté en partida. Herramientas y recursos. Para sobrevivir en este nuevo bioma vamos a necesitar herramientas y recursos específicos. En las Islas Perdidas podremos recolectar caoba de los árboles para desbloquear recetas útiles que nos van a ayudar con nuestra exploración. Los suministros de los piratas incluyen lo siguiente. Mosquete pirata. Un arma potente que puedes usar contra los enemigos. Pistola de mecha. Ideal para combates rápidos y precisos. Escudo explosivo cargado de dinamita. Un escudo que también puede usarse como una potente explosión. Cuando derrotemos los piratas vamos a obtener diferentes tipos de suministros. En la tribu Bananin vamos a encontrar lo siguiente. Lanzas arrojadizas efectivas para atacar a los enemigos desde una distancia segura. Machete de explorador. Ideal para abrirte paso a través de la jungla. Escudo de empuje. Perfecto para enviar a los enemigos volando y mantenerlos a raya. Como puedes ver en la parte pirata pues tenemos armas y también un escudo. Lo mismo sucede en la parte de la selva, en la parte de la tribu de Bananin. También han realizado cambios en la mesa de esencias. Ahora se ha convertido en la forja de runas. Nos va a permitir fabricar runas para mejorar nuestras herramientas. Aquí las runas disponibles y lo que hacen. Tenemos la runa de furia que aumenta la velocidad de ataque con la herramienta. Tenemos runa de daño. Incrementa el daño que inflige la herramienta. Runa de destrucción. Da una probabilidad de destruir construcciones al instante al golpearlas. Runa de vida útil. Aumenta la durabilidad de la herramienta. Runa de vida. Ofrece una posibilidad de que los enemigos suelten contrajetos de vida al ser golpeados. Runa de la suerte. Aumenta la probabilidad de obtener botín al derrotar a los enemigos. Y runa de pesadilla de los no muertos. Aumenta el daño contra enemigos no muertos. Además encontrarás tomos poderosos en el juego que te otorgarán runas o recetas especiales al leerlos. Estos tomos pueden ser muy útiles para mejorar tus herramientas y prepararte mejor para los desafíos que se te presenten. Las islas perdidas son el hogar de los legendarios clombos que podemos encontrar en las lagunas de la jungla. Estos clombos pueden ser alimentados con vallas clombo para convertirlos en nuestros aliados y nos van a acompañar en nuestra aventura. Tienes que asegurarte de no enojarlos ya que podrían volverse hostiles. Los golem gruñones también están presentes en las islas perdidas. Estas estatuas vivientes son peligrosas y se encuentran deambulando por la playa, las llanuras y la jungla. Enfréntate a los golem para obtener recursos valiosos y fragmentos de grieta que son necesarios para las estaciones de autobús de combate. Los fragmentos de grieta son esenciales para viajar entre los biomas y acceder a diferentes áreas de las islas perdidas. Por lo visto las islas perdidas son gigantescas. Y por fin vamos a tener una manera de obtener fragmentos de grieta para poder crear más estaciones. Por supuesto llegan nuevas comidas y bebidas. Las islas perdidas también traen una variedad de nuevos alimentos que puedes encontrar y utilizar. En la playa vamos a encontrar bananas, ingredientes para panqueques que te harán saltar más alto. Cocos pueden convertirse en batidos tropicales que aumentan la resistencia máxima temporalmente. En las llanuras vamos a encontrar las piñas, ingredientes para la pizza hawaiana que reduce el consumo de resistencia. Vallas clombo, puedes alimentar a un clombo con una para convertirlo en tu amigo o comerlo para recuperar vida. También puedes convertir las vallas en semillas para plantar y crecer en el continente. En la jungla encontraremos los tomates. Sirven para recuperar vida y también podemos convertir en semillas para plantar. Las islas perdidas también introducen nuevos juguetes y herramientas que podemos usar. Tendremos un cañón. Lanza bolas de cañón y jugadores. Desbloquea la receta del cañón al añadir pólvora a tu inventario y fabrica las bolas de cañón en un banco de fabricación. Giro libre y giro controlable. Permiten que los objetos conectados a ellos roten libremente o te permiten controlar la rotación. Frasco apestoso. Lanza un frasco apestoso para crear una zona venenosa. Asegúrate de no lanzarlo a favor del viento. Desbloquea la receta al añadir una glándula apestosa a tu inventario y fabrica frascos apestosos en un banco de fabricación. También llega el pase Lego Tesoros Tropicales. Este pase incluye nuevas misiones que te permitirán explorar las islas perdidas y obtener espigas para desbloquear recompensas. El pase estará disponible hasta el 11 de octubre, por lo que tendrás menos de un mes para completarlo. Esto posiblemente se deba a que este contenido debió llegar en agosto. El pase de Lego Tesoros Tropicales ofrecen dos trayectorias recompensas. Como de costumbre tendremos una versión gratuita con diferentes recompensas y una versión premium, o sea comprando el pase. El pase gratuito es esta línea que ven acá y el pase de pago es el que está debajo. Se van a ir desbloqueando al mismo tiempo. Es decir, si decides comprar el pase luego de tener el gratuito completado, pues automáticamente se van a desbloquear todas las construcciones, todos los sets de decoraciones, etc. La skin que trae este pase es el Bananín Aventurero. Y la vas a obtener inmediatamente si te compres el pase. El precio es 1400 pavos. Esta es la única caja que tengo de esta actualización y es que no me ha gustado que vendan este pase de Tesoros Tropicales con este skin que es una reskin de una reskin. Y lo venden por 1400 pavos. Aunque sé que obviamente también estamos pagando por el set de decoraciones de los Tomatoides y las otras decoraciones que son de Bananín. Pero en la imagen promocional lo primero que se ve es la nueva skin de la banana. Yo hubiese pagado 1400 muy feliz por una skin nueva. Pero lamentablemente esto es lo que nos toca. Por supuesto lo estaré comprando. Por último, pero no menos importante, tendremos nuevos lotes de decoración y construcción de Marvel que van a estar disponibles en la tienda. Tenemos el lote El Clarín. Incluye el atuendo de Mary Jane Waxon y va a estar disponible por 2800 pavos. También tenemos el lote Vecindario Amistoso. Incluye la skin de Spider-Man Zero y va a estar disponible por 2600 pavos. Por último, tenemos el lote de decoración laboratorio del Arma X. Incluye la skin Arma X y va a estar disponible por 2600 pavos. Como puedes ver son tres sets, dos de estructuras, de construcciones y uno de decoración de Marvel. No sé si a partir de ahora Epic va a tomar esta estrategia de vender los sets de decoraciones de Lego con skins. O es simplemente para motivar la compra al ser algo de Marvel. Porque por lo visto, según la información que nos han brindado, no vamos a poder comprar los sets por separado. Vamos a tener que comprar estos lotes que incluye la skin. En mi caso, yo tengo la skin de Mary Jane Waxon y la skin de Spider-Man Zero. Por lo que estos lotes me van a salir más baratos. Incluso creo que van a ser bastante baratos. Porque creo que la skin de Mary Jane con todo lo que tengo, pues me cuesta unos 2000 pavos. Lo mismo con Spider-Man Zero. Todo esto va a estar disponible el 20 de septiembre en la tienda. Y como te acabo de decir, si tienes alguna de estas skins, pues el lote por comprar las construcciones o set de decoraciones te va a salir más barato. También tendremos nuevos diseños de vehículos. En teoría será más de uno, pero desconozco si es que solamente en esta actualización va a llegar uno que es este nuevo vehículo aéreo. Son diseños de vehículos guiados. Es decir, vas a comenzar con su construcción y te van a guiar paso a paso. Es perfecto para aquellas personas que no pueden hacer construcciones manuales. Como había dicho en otro video donde mencionaba esto, pues tendremos que esperar a ver qué tan bueno va a ser este vehículo. Porque yo personalmente ya utilizo uno. Aunque no sé si se podrá construir o utilizar en las islas perdidas. Y con esto amigos, finalizamos con todo lo que va a traer esta actualización versión 21.20. Trae una cantidad impresionante de contenido para Lego Fortnite. Desde explorar las islas perdidas hasta descubrir nuevas herramientas, comidas, lotes de Marvel. Hay algo para todos en esta actualización. Asegúrate de explorar cada bioma, recolectar todos los recursos y disfrutar de todas las nuevas características que nos trae Lego Fortnite con esta actualización. Por supuesto, estaré subiendo un montón de contenido a partir del día de mañana, un montón de guías. Aquí te vas a enterar de todo. Si te ha gustado este video, no te olvides de suscribirte, dar like y activar la campanita para no perderte ninguno de mis videos. Deja un comentario para saber qué opinas sobre esta gran actualización y si también, al igual que yo, estás emocionado por explorar. Nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!